Mira cómo lo reciben hoy. Llega el colombiano, gesto serio, porque no hay buenas noticias. Sobrecarga en el soleo de la otra pierna, de la pierna derecha. Dicen en Colombia algunos medios que el entorno de James Rodríguez filtra que estará otras tres semanas de baja. No ha entrenado con el grupo, así que del soleo izquierdo al soleo derecho y tiro porque me toca. Gracias por ver el video.